principios de aire aprende a aprender pregunta depende si tú en el valor propio que quieres crear tienes la creencia de que tu arte es el vehículo adecuado para un ingreso residual para una rentabilidad profunda y agradable entonces que ese sea tu negocio pero fíjate que a veces cuando el artista lo hace por la necesidad deja de ser artista y se transforma en artesano necesito talachear mi arte no mi arte sino mi arte necesito talachearlo porque me anda y entonces conozco personas que pintan pero no pintan lo que les nace pintan lo que me pidieron y hay que darle en chinga y conozco músicos que no tocan lo que les gusta sino tocan lo que ahorita se vende y la empresa que pide su anunciito y la musiquita corporativa entonces el artista que hace su arte por el dinero hay una parte dentro de él que no se expresa que es la más valiosa del arte en sí mismo entonces si tú crees que es rentable dale ahí aunque si en algún momento te aprieta tu arte va a ser un poquito no arte no arte